La hora te presenta el resumen de este 26 de julio del 2023, lo que debes saber para estar informado. En la portada de hoy, durante una sesión extraordinaria convocada por la OEA para considerar la situación en Guatemala, Irma Palencia del TSE señaló que el rechazo de los resultados obtenidos en las urnas tras la primera ronda de las votaciones generó un clima desfavorable en el ámbito electoral. Conozca los detalles de las declaraciones. Además, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitará Guatemala la próxima semana para conocer la situación del país durante el proceso electoral. Mientras, el embajador de Estados Unidos, Frank Mora, manifestó su preocupación por los actos del Ministerio Público en contra del partido político Movimiento Semilla. Más información en la nota. El presidente del Comité Olímpico Internacional, COI, ha invitado formalmente a 203 países a participar en los Juegos Olímpicos de París, pero está en duda la participación de Guatemala, Rusia y Bielorrusia. Luego de que el TSE hiciera oficial en los resultados de las elecciones generales para diputados al Congreso de la República, se confirmó la reelección de varios legisladores. Entre ellos se encuentran cuatro que han sido sancionados por Estados Unidos. Puedes conocer nuestro editorial de penas y pepenas. En la OEA Internacional, Kevin Spacey fue exonerado de agresión sexual en Londres. Más información en laora.gt. Para más información, visita nuestro sitio web laora.gt o descarga nuestra aplicación laora para Android y iOS. ¡Suscríbete al canal!